Gracias. 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 Es que se vayan, que se vayan, que se vayan de una puta vez. ¡Escucho, perro! ¡Escucho, perro! Nos quieren privatizar, los celadores, los celadores, si queremos trabajar, cuando nos dejan, cuando nos dejan, nos quieren privatizar, que goberne a sanidades, no se vende, goberne, que goberne a sanidades, no se vende. Los celadores en los cas, los celadores en los cas, los celadores en los cas, los celadores, si queremos trabajar, cuando nos dejan, cuando nos dejan, nos queremos privatizar, Los creadores, los creadores, nos tenemos que abarcar, a los que nos vengan, a los que nos vengan, a los que nos vengan, señores, señores, reclamen creadores, señores, señores, reclamen creadores, también poden firmar, se quieren aszustar, también poden firmar, vengan, las 처�as, evocard y corolas, todas, 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 se opar, ¡Presión! 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 ¡Consegueira! ¡División! ¡Consegueira! ¡División! ¡Consegueira! ¡División! ¡Consegueira! ¡División! ¡Consegueira! ¡División! 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 ¡Consegueira! ¡División! ¡División! ¡Consegueira! ¡División! ¡No, no, no! ¡A privatización! 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 ¡Un hombre sucursal! ¡Hospital! Álvaro Punteiro Álvaro Punteiro Álvaro Punteiro Álvaro Punteiro ¡División! ¡Consegueira! ¡División! ¡Consegueira! ¡División! ¡Consegueira! ¡División! ¡O a ingeniero! ¡O a ganar! ¡CE! ¡Conzaga! ¡Conzagueira! ¡Orote! Sponsore! ¡Te, Batre! ¡Da, Valent! ¡Name! ¡No se votan, no PP! 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 Vamos, dentro de los momentos, a suerte de PSOAL va a tener una rola de prensa para contar las excedencias de Hospital Amorocunqueiro. En primer lugar, deciros que os compañeras e compañeros senadores levanse a o tercer día de fechas 24 horas. ¡Que hoy estemos en el resto de los compañeros, porque a privatización de las excedencias no solo afecta a los senadores! Entonces, deciros que hoy rematan contrato varios senadores e senadoras, algunos, los que están aquí en este momento informando a ciudadanía, porque en ese lugar ponen a otros trabajadores que no son profesionales, que cobran salarios de miseria, en todo caso, después de reconvertir a más de 100 trabajadores e senadores, ainda por arriba, postos de trabajo, que podían estar desenvoltos por compañeros e compañeros con problemas de saúde, no vai ser así. Queremos máis senadores e menos directores. ¡Venadores profesionales! ¡Venadores profesionales! ¡Venadores profesionales! Yo le digo, doña Elena Muñoz, que aquí non hai patrañas, aquí hai colas interminables de pacientes que queren coñer unha pita, que teñen que chegar máis de media hora antes para poder ser atendidos, que teñen que meter o coche nun parking privado que costa incluso máis de 20 horas si é en ursencias. Esto non é ninguna patraña. Temos que decirle que en este hospital se suspenden operacións porque faltan en nuestras cousas, trabajadores, que temos moitísimos problemas, que un hospital que iba a ser referencia para toda área sanitaria de Vigo e incluso para toda parte sur de Galicia, incluido a Benz de Monforte, se convierte en un hospital de 845 camas, e que además de eso deduzen quirófanos, e que además de eso non temos ni ropa para pacientes, ni morifones para trabajadores. Esta realidad non é unha patraña. En todo caso, doña Elena Muñoz, o seu compromiso de abrir o parking, paga o xa, porque a fiadaría non ten por que pagar os seus caprichos, nin ten por que pagar os beneficios das empresas privadas. Abran as barreiras para poder aparcar libremente os ciudadanos e traballadores. ¡Ai que reventar! ¡Ai que reventar! ¡Ai que reventar! ¡Ai que reventar! Que incluso materiales se caen, un a un, porque son de pésimas caridades. ¡Ai que reventar! ¡Ai que reventar! ¡Ai que reventar! E personal en xeral, temos que son cercanos. ¡Médicos y médicas! ¡Ai que reventar! ¡Médicos y médicas! E usuarios también pueden sumarse, pero en todo caso decirmos, o peche por la mañá o facemos aquí, e por la tarde, por la noche, o facemos na planta cero, o lado do salón de actos. Por lo tanto, os quedeñales que traballar, non vayan a ser que o diretor do Recursumax se enfade, porque se nos mandou unha nota que decía que a nosa nota non estaba clara. Estaba tan clara como sempre. Nos concentramos e nos pechamos. E si quere que chame a Guardia Civil. Nos concentramos e nos pechamos. ¡Unete! 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 ¡Dimisión! 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 ¡ que vaya a caballar. Ospechados quedan aquí y ahora comenzamos la rueda de prensa.